Muy buenas noches. El día de San Benino. Joder, te sabes todos los santos, es verdad. No, es que ahora lo he pensado. Digo, joder, ¿y quién sería? San Benino sería buen periodista o no sé, estaría con Luis del Olmo. Tú en la COPE hubieras triunfado en ese sentido desde el primer día. Mira, me han dejado pasar con el certificado de bautismo porque me he dejado el carnet de identidad, pero he enseñado mi certificado de bautismo porque lo tenía el carnet de identidad y me han dejado pasar. Si no, no paso. ¿Es la primera vez que entrabas en la COPE? No, no. Acompañé a mi mujer cuando presentó el libro y vino un día con Albertito Herrera. Con Albertito. Me hizo triunfar aquí, sacó lo mejor de mí. ¿Te hizo alguna vez en tu carrera una oferta a la COPE para hacer el programa aquí? No, 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 que yo recuerde, no. ¿Nunca? No, no, nunca. No, pero fui monaguillo. En el burlete fui monaguillo con don Ángel. Sí. Duré poco. Don Ángel me llamaba Locatis. Yo tenía una ilusión loca por ser monaguillo, te lo juro. Pero loca porque lo era mi primo Javier, lo era Pepín, lo era Carril. O sea, todos los vidas de la panda habían sido monaguillos. Yo era el más pequeño y mi madre también tenía mucha ilusión. Dice, si no quieres ser sacerdote, por lo menos que sea monaguillo. Y fuimos monaguillo y al apagar las velas con el capuchón, entraron todos, Javi, Luciano, entraron todos a verme, ¿no? Yo quise hacer la chulada de apagar con el capuchón así. Se me enganchó una, empezaron a caer todas las velas, pam, 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 pam. Y la Bienve, que era la prima de don Ángel, del cura, empezó a gritar, Ángel, Ángel, que se prende la iglesia, que se prende la iglesia. No se prendió la iglesia, pero a mí me pegó un capón que todavía me está doliendo. Me pegó un caponazo. Don Ángel daba unos capones así con el dedo. ¿Cura? ¿Pensaste en ser alguna vez o no? Nunca. Nunca. Pero mi madre... Porque Pepe Domingo, que también hizo una entrevista muy parecida, estuvo muy cerca, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé. Y se probó la sotana y todo. Sí, sí, sí. Sí, pero hasta ahí no llegué. Hasta ahí no llegaste, ¿no? Hasta ahí no llegué. Vale, vale. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Muy bien. Privilegiadamente bien. Depende con quién me compares. Si me comparas con Pepe, será una X. Pero si me comparas con... Una X con Pepe es muy, muy bien, ¿eh? Es muy, muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. Por eso digo que estoy muy bien. Sí. Pero si me comparas contigo, evidentemente es un 1. Porque este puesto que yo ocupo ahora, ¿es jodido o qué? Es muy jodido. Los dos que estáis aquí, lo sabéis. Los dos que... Aquí tu socio, también. Se pasa muy mal. Eso es una silla eléctrica. Es bonito. Pasas muy buenos ratos. Pero te cambia el carácter. Saca lo mejor y lo peor de ti. Te equivocas muchas veces. Ya no tienes solución. Una vez que te equivocas y te subes al coche y vas para casa y ves en las cosas que has hecho mal y que te has equivocado, eso ya ha quedado en el aire, ¿no? Ya... ¿A quién vas a pedir perdón? Y siempre nos has recalcado a lo largo de los años la soledad que se siente cuando se enciende la luz roja que tenemos enfrente. Siempre nos recalcabas eso, que ahí estás tú solo y no hay nadie que te defienda. Sí, es una soledad muy brutal, pero también tienes el vértigo de lo que hay en el otro lado del piloto rojo, ¿no? La compañía que tú haces. Esa soledad es muy extraña y te reconforta la compañía que puedes hacer a gente que está mucho más sola que tú. Porque tu soledad es la del vértigo, la del error, la del miedo, la del fracaso, la de la decepción a ti, a los oyentes, a la gente que espera. O sea, pero... ¿Y la compañía que haces? Hay mucha gente sola, ¿eh? Hay mucha gente sola por la noche, gente que trabaja, gente que vive sola, gente que se siente sola, gente que duerme acompañada pero duerme sola. Hay mucha gente que necesita escuchar una voz, una compañía en su oído, en sus sentimientos, ¿no? ¿No lo echas de menos? Me gustaría decirte que sí. ¿Nada? ¿Cero? Cero. Totalmente. Nada. Nada. No porque... Ni tan siquiera he hecho... Porque tengo cosas mejores. Es que... A ver, yo decía, bueno, el primer año a lo mejor... Y decía el segundo... Pero si me parece, esto va muy deprisa, ¿eh? Va tan rápido. Es que mi hijo va a cumplir mañana... O sea, ahora el día 21 va a cumplir dos años. Y entonces al otro día no sé quién me ha preguntado, ¿cuántos meses tiene tu hijo? Digo, no, va a hacer dos años. Ostras. ¡Ostras! Claro, va todo esto muy deprisa. Y no me ha dado tiempo a echarlo de menos, ¿no? Mi vida ahora es otra. Yo me acostumbré a cambiar de vida y de horarios con cierta facilidad. En la radio he hecho todos los horarios. Empecé con Iñaki a las 3 de la mañana y terminé saliendo de la radio a las 3 de la mañana. O sea, que hice las 24 horas. Y lo cambiaba con la misma facilidad que tú cambias de sitio a una silla en el salón, ¿no? No me extrañaba demasiado, ¿no? Me habituaba con facilidad, ¿no? Y bueno, no sé qué me has preguntado. No, si lo echabas de menos. No, nada. ¿No echas de menos ni tan siquiera tu influencia, la importancia que tú tenías como periodista? No, no. ¿No? Nada. No tenemos tanta. ¿Cómo que no? Tú sí, tú fuiste de los... Eso los hacen creer algunas veces, ¿no? La radio deportiva por la noche que tú hiciste, sí fue una radio muy influyente. No, no. García posiblemente sí porque era el único. Pero yo no tenía tanta influencia. Yo decía una cosa, García decía a lo mejor todo lo contrario. Sí, pero luego hubo una época donde ya no estaba García, que fue la mayoría del tiempo ya, a partir de los 2000. Ya no estaba García, estaba de la morena. No, 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 no. De verdad que no. Es que yo creo que no es así. O sea, no quiero ir aquí de falso humilde ni mucho menos, ¿no? Aparte que la radio lo que hacíamos nosotros era muy coral. Y vosotros sabéis que, no sé, estaba Lama y decía una cosa, Paquito decía otra, Raño salía diciendo otra, Segurola pontificaba de otra manera. O sea, había muchas opiniones. No, pero tú organizabas un torneo de niños en Brunete e iba el presidente del gobierno, al torneo de niños. Bueno, no, pero eso fue una casualidad. Eso fue una casualidad. No, no, no. El presidente del gobierno no va por casualidad a un pueblo, a ver un torneo de niños. Bueno, eso no, no, no fue porque... ¿Qué va? No, el presidente del gobierno era íntimo amigo de Antonio García Ferreras, que fue el que le llevó realmente, ¿no? A mí me invitó a hacer un programa en la bodeguilla por una historia... Tú la conoces, aquella anécdota cuando Mariano Rajoy nos llama, su jefa de gabinete, para decirnos que quería presentar el programa de gobierno, en el que supuestamente iba a ir Butragueño, de secretario de Estado para el Deporte. Y luego se produjo una guerra brutal entre Prisa y el gobierno del PP y Mariano dijo que no quería ningún tipo de relación ni que se hicieran declaraciones para Prisa. Y bueno, pues ya aquello no se hizo y entonces Ferreras me dijo, oye, pues si no quiere venir Mariano Rajoy traerás a Zapatero, ¿no? Y vino a Zapatero. Y entonces Zapatero cuando salió presidente, a las circunstancias que salió presidente, me dijo, pues yo te invito a hacer el programa desde la bodeguilla, digamos, no me jodas. En la bodeguilla que... Digo, vaya usted si quiera entregar la Copa de los Niños y sería... Y efectivamente fue a entregar la Copa de los Niños porque era su primer acto, ¿no? Y punto. Pero eso no es tener influencia. ¿Mantienes mucho contacto con la gente que era tan protagonista en tu época del deporte y de la sociedad? ¿O te has convertido en una persona normal que apenas tiene ese contacto? Bueno, yo siempre he sido una persona normal en ese sentido porque el otro día se lo explicaba a alguien a quien quiero mucho. Mi gran suerte ha sido que siempre he vivido en Brunete. O sea, no he cambiado. Yo no... Pero no por nada. Yo tenía los pies en el suelo. Cuando empecé a ganar suficiente dinero como para no preocuparme, pues yo seguía los fines de semana... Bueno, los fines de semana estaba en la radio, pero los días libres y eso seguía pasándolos con Luciano y con Javi, ¿no? Luciano trabajaba en la Coca-Cola, repartiendo Coca-Cola con su camión y Javi, me parece que trabajaba en un laboratorio, ¿no? Entonces, y Pepín, pues no sé si había empezado ya a hacer chalés, pero seguía teniendo su panadería. O sea, mis amigos eran los mismos del pueblo, ¿no? Y luego estabais vosotros en la radio. Y tampoco éramos multimillonarios en la radio. Éramos una panda muy normalita, ¿no? Y a mí no me cambió la vida demasiado, ¿no? Sí que es verdad que, como decía Zuara, se puede ser millonario teniendo mucho o necesitando poco, ¿no? Yo creo que tú eras por los dos lados, que tenías mucho y necesitabas poco. Se juntaban las dos cosas. ¿Puede ser? Si tú lo dices... No, hombre, algo hemos visto, ¿verdad, Josefa? Hombre, algo hemos visto. Poco, pero sí, algo hemos visto. ¿No escuchas nada la radio, la radio deportiva? ¿Absolutamente nada? Bueno, sí, hombre. Algunas veces pongo zapeo un poco con la radio, sobre todo en los partidos y en esto, ¿no? Pero yo ahora soy más de la patrulla canina, de Peter Pan, de Pinocho, de todo lo que le gusta a un niño de dos años, ¿no? Incluso de Spiderman, que ya le pongo Spiderman y me enchufo y... Y bueno, anoche viendo la patrulla canina ya había un rato que ya echaba yo ladridos por las orejas, ¿no? Yo es que si me dicen hace 15 años, cuando yo trabajaba contigo y echabas las broncas que echabas, que 15 años después ibas a estar viendo la patrulla canina en casa, yo digo, bueno, pues le habrán puesto una camisa de fuerza o cualquier cosa, pero viendo la patrulla canina de la morena... Pues aplícate el cuento. Sí, sí, sí. Aplícate el cuento porque estás en mi camino. Oye, lo firmo, ¿eh? Lo firmo. Estar dentro de 15 años viendo la patrulla canina. Oye, si lleváis vidas paralelas, sí. Sí, hombre, sí. No, no. Y al banco también dice que sí. No, la radio ya no es como antes, ¿eh? Ya no es como antes. Ya no da para retirarse como te retiraste tú. Bueno, no, sí, sí, ya verás como sí. No, de hecho, yo creo que te retiraste porque dijiste tú, aquí ahora ya... No, no. Ya no se recoge tanto, ¿no? No sé, no sé. Depende de lo que siembres. Oye, ¿qué haces a las 12 de la noche? Pues a las 12 de la noche normalmente leo, a lo mejor estoy en el despacho porque... O estoy viendo una serie con mi mujer normalmente. Normalmente ahora me he enganchado mucho a algunas series que me gustan y sigo leyendo libros. Estoy terminando el último de Fonso Falcone y ahí ando. ¿Ves mucho fútbol? ¿Ves partidos? Sí, el fútbol lo sigo viendo. Eso te enganchas y la vuelta la seguiré viendo y el tour y todo lo que del deporte que sea un poco apasionante, ahí estoy, sí. Y el tenis lo veo también. Y toda la movidilla esta del deporte, los líos Tebas con Florentino, con la Federación y todo eso, ¿lo sigues o no? Sí, 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 lo sigo. ¿Tú eres amigo de Tebas y eres amigo de Florentino? Y de Rubiales. No, de Rubiales no. Pero de Tebas y Florentino estás un poco ahí en medio. ¿Cómo es estar en medio de Tebas y de Florentino? ¿Ser amigo de los dos? Bueno, a ver, la palabra amigo es muy fuerte. Vale. Lo que tú te refieres es en llevarse bien... Muy buena relación, digamos. De muchos años. Sí, 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 claro. Yo he sido muy duro con Tebas y en algún momento he sido duro con Florentino, que estuvo sin hablarme tres meses, ¿no? Cada uno tiene... A mí me parece que se hacen daño los dos. Se hacen mucho daño los dos. Yo creo que en el fondo estarían los dos deseando arreglarlo. Pero los intereses son tan distantes que se ha hecho una brecha brutal que no va a ser bueno para ninguno de los dos, ¿no? Pero creo que se hacen daño los dos. Se hacen daño al fútbol, se hacen daño a sus propios intereses. Yo creo que no puede ser bueno para la Liga tener una mala relación con el presidente del Real Madrid, ni es bueno para el Real Madrid tener una mala relación con el presidente de la Liga. Y de eso se beneficia un personaje tan... poner comillas y puntos suspensivos y cerrar las comillas como Rubiales, ¿no? Que me parece que en otra situación no estaría, ¿no? Por la milésima parte han echado al presidente de la Federación Francesa de Fútbol, lo han puesto en la calle. Este tipo sigue aquí, ¿no? Pero evidentemente yo no vengo aquí a hablar de Rubiales. ¿Has intentado poner paz alguna vez entre Tebas y Florentino? No, no, verás... A mí me habían dicho que sí. No, 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 verás, verás, no, no, te lo cuento. A mí hay un verano que me dice Tebas, oye, dile a Florentino si podríamos cenar los tres. Digo, yo os junto, yo os junto, pero yo no ceno con vosotros porque sé lo que va a pasar. Vais a salir a... porque ya he visto alguna... he presenciado algunas de estas, ¿no? Cuando hay... y tú intentas hacer amigos a dos personas que son amigos tuyos y uno le falta el respeto al otro. Y como tú estés delante, para que el otro vea que no le tiene miedo, y sobre todo delante de ti, se encrespa más y al final salen aguantazos, ¿no? Entonces yo les dije, no, mira, yo... y bueno, vinieron a cenar a mi casa y yo les dejé, les dejé, les puse... Y nosotros, yo me quedé con mi mujer viendo una serie, estuvimos viendo una serie. Ellos empezaron a cenar como a las nueve, así, a las once, les oímos bajar y... Esto es muy, muy, muy raro. No, no, ¿por qué? No. Yo, cuando ellos llegaron... Juntar a Florentino y a Tebas en tu casa. Y tú te vas a cenar con tu mujer y a ver una serie con tu mujer al salón. Y ellos dos, mientras tanto, en la cocina, cenando. No, en la cocina no. Bueno, en el salón. No, no. Te lo juro por mi hijo. ¿Y cuántas horas estuvieron? Dos, dos y cuarto. Dos, dos y cuarto. De nueve a once, once y cuarto, así. ¿No hubo paz? Bueno, salieron bien. Aparentemente salieron bien. Bien, te estoy hablando hace, no sé, hace cuatro años, ¿eh? Hace cuatro años, ¿no? Hace tres o cuatro años, ¿no? Y esto fue en el mes de septiembre. Empezaba la temporada y ya. Y salieron bien, salieron bien. Se dieron la mano, se despidieron. Yo me pregunté qué tal, todo bien, bien, bien. Y nada, me resultó un poco corte preguntarle a cada uno por individual, ¿no? Se fueron juntos, cada uno con sus coches. Y luego, eso se crispó más. Y la situación ahora es Ucrania-Rusia, ¿no? O sea, que es mala, ¿no? Sin duda, sin duda. Oye, ¿te arrepentiste de irte de la cadena SER? ¿Te arrepentiste de no terminar tu carrera profesional en la SER? No, nunca. ¿Nunca? No, te lo juro. No, 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 no. No, porque, a ver, primero, cuando yo me voy de la SER, la SER estaba atravesando ya unos cambios de bandera en el mástil que yo no sabía muy bien por dónde iba, ¿no? No sabía si estaba un día puesta una bandera o otro día era la bandera pirata o qué bandera era. No sabía la SER que yo conocí, la SER de Augusto del Cáder, de aquella gente, de Gabela incluso, ¿no? De Ferreira. De Ferreira. Esa SER no tenía nada que ver con la que yo conocí ni con la actual ahora mismo. Que yo no digo que sea mejor ni peor, pero que no era la que yo conocí. Nosotros éramos, García decía que era una secta y, en cierta forma, algo de razón tenía, porque es que lo sentíamos muy dentro. Tú te acuerdas. Lo sentíamos muy dentro. Sí, sí. Y yo, cuando me voy, a mí, yo primero, yo recuerdo que estábamos en la final de la Champions en Milán. Yo estaba con Bustillo y estaba Quiroga, que Quiroga pertenecía al comité de empresa, ¿no? Y yo estaba con la duda, ¿no? A mí me emocionó mucho cuando Edu Pidal y Bustillo vinieron un día al despacho a decirme, oye, que estamos pensando que a ver si porque nosotros vayamos a ganar mucho más, tú te vas a ir, a ti a lo mejor aquí más o menos te van a igualar la oferta. O sea, pues, a falta de cinco días, sí, casi me iba a igualar la oferta. Pero, evidentemente, yo recuerdo que Carbó, que era el consejero delegado de la SER en esos momentos, fuimos a comer a un restaurante y me dijo, bueno, yo estaría dispuesto, suave. Y yo decía, pero la situación que tiene la SER, ¿cómo va a estar dispuesto a pagarme eso? Si es imposible que no puedan pagar, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿y con Bustillo y Edu y esto? Y dice, bueno, pues con Bustillo estaríamos dispuestos también a hacer un gran esfuerzo. Pero yo veía que ahí se paraba la cuchilla. Digo, ¿y Edu? Bueno, ya veníamos a ver. Y Anita y no sé qué. Y yo vi que era imposible, ¿no? Entonces, cuando se lo explicaba a Bustillo me dijeron, ah, sí, porque nos mejoran a nosotros, tú vas a perder el número uno. Digo, ¿y eso para qué sirve? Eso ya lo hemos hecho, esa marca ya la tienes, ¿no? Digo, yo si querés que nos vayamos, nos vamos. Si querés que nos quedemos, nos quedamos, ¿no? Entonces dijeron, hombre, pues nosotros y nos fuimos y creo que a ellos les ha venido bien, ¿no? Porque estando en la final de la Champions, recuerdo que Quiroga, que era el técnico, me dijo, ayer tuvimos reunión del comité de empresa y dijeron, pues a lo mejor va a haber que hacer otro ERE para pagar a de la Morena. Y me acuerdo que le dije a Bustillo, digo, aquí ya sé que no nos quedamos. Digo, porque nos vamos a quedar, no nos van a pagar lo que nos han dicho, estoy seguro, que no nos van a pagar lo que nos han dicho. Y encima cuando echen gente van a decir, estos hay que echarlo porque hay que pagar a estos. La situación era muy mala en el ser, estaban haciendo EREs y tal. Y fíjate, que luego vino la pandemia, que fue todavía peor. Entonces yo creo que hice lo que tenía que hacer y no me arrepiento para nada. Luego cuando te vas a Onda Cero y ves que el EGM ya no es para ti lo que era cuando estabas en el larguero, que eras el rey del mambo, más de un millón de oyentes y tal, y llegas a Onda Cero y ves lo difícil que es cada tres meses que te manden los datos del EGM, ¿te hundías mucho o lo llevabas más o menos bien? No. A ver, es desagradable. Sobre todo el primer día. A mí me vas a contar. No, bueno, tú ahora lo llevas porque yo creo que es desagradable. Pero yo tenía, dije, joder, a mí la vida me ha regalado tantas satisfacciones que ahora no me voy a poner a patalear, sería un imbécil. No me voy a poner a patalear porque me vaya mal el EGM, ¿no? Pues bueno, pues es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Dices que no echas de menos la radio, pero en una entrevista en el mundo has dicho que no sé cuándo ni dónde, pero volveré. Bueno, volveré a hacer algo, algo sí. ¿Qué quieres hacer? Tampoco lo tengo muy claro, ¿no? De las cosas que me han ofrecido, algunas me han gustado más que otras, pero luego a la hora de la verdad, no me hagas preguntas porque no te voy a contestar con quién porque, a ver, dejaría más a lo mejor a gente que... Pero radio. No, bueno, a ver, no voy a concretar tampoco, porque no ha habido nada que me haya convencido. Lo único que estaba dispuesto era hacer, a lo mejor, una cosa una vez a la semana, una vez a la semana, y se quedó ahí en la idea que a mí me podría gustar y no... ¿Pero relacionada con el deporte? No exactamente. No exactamente. Mitad y mitad. ¿Qué otras cosas te gustan? ¿Qué te gustaría? Dices que no te ha convencido. ¿Qué es lo que te convencería a ti para volver a la radio? Pues algo donde esté a gusto, algo donde trabaje como en un ambiente parecido al que tuvimos nosotros, cuando nos juntamos un grupo de gente variopinta, muy diferente, pero que nos unía una misma religión, ¿no? Pues algo así, ¿no? ¿Tú cuántos años crees que le quedan a la radio nocturna? Es algo que nos repetimos mucho, sobre todo por el temor a las nuevas plataformas, que si el Twitch, que si YouTube, que si... ya sabes, ¿no? Los niños no escuchan la radio, los niños no leen periódicos. ¿Tú cuántos años crees que quedan de programas deportivos nocturnos en España? Yo creo que la radio es inmortal. La radio es inmortal. O sea, es que es muy fácil. Es que ahora subes al coche y la enciendes. Es que vas a la cocina y la tienes. Es que entras en el teléfono y lo tienes. Es que es la inmediación del momento. ¿No eres pesimista entonces en eso? No, no. Lo que pasa es que tendremos que hacer, a lo mejor, otro tipo de radio. Yo no voy a decir que la radio que se haga sea mala, ni muchísimo menos. Yo creo que en España y en Colombia son los sitios donde mejor radio se hace. A mí, por lo que he visto y he comprobado, y cuando he viajado he tenido curiosidad. Si me dices que si he escuchado la radio en Pekín, te digo que no. Pero en Colombia, en México, en los países sudamericanos, algunos que he visitado, he visto que se hace buena radio. Pero a mí la que más me gusta es la colombiana, el lenguaje que tienen, cómo narran los colombianos. Fíjate que los argentinos narran bien, ¿no? Sobre todo el fútbol. Pero a mí se me hace un poco lento y un poco empalagoso. Pero la de los colombianos, el lenguaje descriptivo que tienen, me encanta. Oye, ¿y con García? ¿Que firmasteis la paz? ¿La relación cuál es? Bueno, hace mucho que no le veo. El otro día, con motivo de la muerte a Marcos. Marcos Alonso. Sé que estuvo allí y pregunté por él. Me ha dicho Emilio Cruz que estaba afectado porque tenía mucha amistad con Marcos y tal. Y hace tiempo que no lo veo, ¿no? ¿Esa es una paz de verdad o es una cosa como...? No, mira, las guerras empiezan y acaban porque si no estaríamos todavía en las guerras púnicas, ¿no? Yo tengo siempre como... Cuando echa la vista atrás, dice, pues evidentemente no fuimos un gran ejemplo, ¿no? Ahora, señoría, en mi defensa tengo que decir que yo no empecé primero. A mí me partieron la cara y me defendí. Y vosotros sois testigos porque estabais allí. Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a discutir los métodos, ¿no? Y, bueno, joder, es que a ti te dispararon con balas del calibre 25 y tú las devolvías con el 45, ya. Pero es que luego me contestaron con obuses y tú lanzaste misiles. Pues sí, todo eso fue así, ¿no? Pero yo no empecé primero. Se han hecho varios podcasts del asunto, se ha hecho una serie de televisión, ahora creo que sale un documental en breve, en Movistar de García. ¿Tú esas cosas las ves, las escuchas o te da cierto reparo escucharte en esa...? El que hizo Marca estaba muy bien hecho. Sí. El que hizo Marca estaba bien hecho y sí, escuché y estaba bien. A mí me parecía que más o menos era fiel a la realidad, ¿no? El que las series que hicieron en televisión, pues no sé, como si me dicen que pone los gavilanes. Porque es que yo no me reconocía en nada y me parecía un... y para García me parecía una canallada, ¿no? Porque marcaría a su familia y tal, ¿no? Y yo no tenía nada que ver con el tipo ese que ponían ahí, ¿no? Y se lo dije a los dos actores que me parecían que eran dos buenos actores, ¿no? Pero los guionistas me parecieron horribles, ¿no? Y estaban haciendo la segunda parte y sé que García movió todos sus hilos para que no saliera y logró cargársela, ¿no? Pero es que me pareció horrible, ¿no? Creo que fueron años muy buenos que se hizo radio muy buena. No yo, o sea, en general se hacía buena radio porque yo creo que él lo que hacía muy bien, García lo que hacía muy bien era las vueltas ciclistas a España que él hacía eran inmejorables. Y me parece que los tours de Francia que hicimos nosotros en los tiempos de Perico y Indurain, donde, joder, yo dormía en la habitación de al lado, cuando toda España estaba pendiente de Indurain y de Perico, y yo hacía el programa desde su habitación, pues también era bueno. Creo que yo en mi vida he tenido un trabajo más duro que ese. Yo recuerdo a los gallegos que iban a segar a Brunete y yo cuando me acostaba en aquellos años del tour de Francia decía, joder, seguramente que los gallegos que iban a segar a Brunete tenían que estar tan cansados como estoy yo esta noche, ¿no? Porque levantarte a las 8 de la mañana, entrar en todos los informativos, un programa especial a las 6 de la tarde, luego a las 8 y media y luego el programa sin haber comido, habiendo mal desayunado y cenado deprisa y al día siguiente otra vez y hacer el programa desde donde podíamos. Porque yo llegué a hacer el programa en una cabina telefónica, con Rubano allí diciendo, como nos vean, nos detienen. En Francia está prohibido pinchar teléfonos. Y bueno, pues lo hacíamos allí donde buenamente podíamos o en sitios donde no había líneas y pues aquí no hay teléfono. Bueno, pues era cuando empezaron a aparecer los teléfonos estos motorolas, que algunos los escuchaban y otros no, no, tú has venido conmigo, tú recuerdas lo que es aquello. Y cuando tú viniste conmigo, yo ya, joder, yo ya tenía ayuda, ¿no? Pero ahí cuando yo iba con Rubano solo... Sí, sí, sí. Oye, ¿y con Paco, Pepe y Lama qué tal? Bien. Bien. Bueno, a Paco César, que menos veo, y lo vi en el asador un día que estaban comiendo ellos. Con tu tío Pepe he comido más veces. Y con Lama bien, ¿no? Con Lama siempre he estado bien, joder. Lama, Lama. ¿Cuántos años hace que conoces a Lama? Pues después de Luciano, yo creo que fue de los primeros, porque cuando yo entré en la SER, enseguida vino Lama. El primero fue Antonio Martín Malbuena, que entramos juntos, y luego ya vino Lama. Es a los dos o tres meses, enseguida vino Lama. Y bueno, él le ponía a Roberto ahí los carteles que ponía en el servicio. ¿A Roberto Gómez? Roberto Gómez, los carteles que ponía en el servicio, cuando ponía a Lama, el balotesto, y Lama iba y lo techaba. Lama quería hacer fútbol, pero se coló porque narraba muy bien el baloncesto. Pero él decía, mi escalón es narrar el fútbol, ¿no? Ya en la manera de esa época narraba muy bien. Paquito narraba muy bien. Paquito habría sido uno de los mejores narradores que había. Narraba muy bien Paco. Bueno, de hecho, en el Mundial de Estados Unidos yo creo que narraba España, Paco. Sí, sí, sí. Quiero recordar que en aquel Mundial narraba España. Y el de Sudáfrica, por supuesto. Sí, sí, con la tele. Oye, José Ramón, solo puedes decir uno. Bueno, ¿quién ha sido el mejor periodista? ¿Quién es el mejor periodista? La mejor periodista de la radio en España. ¿El mejor periodista? Sí, de toda tu trayectoria. Bueno, yo al que más he admirado como reportero, quizá García. El mejor reportero que ha habido ha sido García. Lo que él hizo cuando la vuelta de la iglesia a España, cuando yo estaba estudiando los escolapios. O sea, votas como mejor reportero a José María García. Joder. Es acojonante. Bueno, vamos a ver. Sí, sí, sí. Yo me puedo permitir el lujo ahora de ser sincero, ¿no? Gracias por lo que nos toca a los demás, ¿no? Claro. Es increíble, me encanta, me encanta. Sí, sí, sigue. Yo cuando pierdo el Oremus con García, cuando él desde su púlpito se convierte en juez y dice quién es bueno, quién es malo y a quién condena y a quién perdona, ¿no? Eso es lo que yo no lleve bien, ¿no? Como seguramente pensarán de mí otra gente parecida, ¿no? Pero a mí me parece que como reportero él fue muy bueno. Alfonso Azuara fue también muy buen reportero, ¿no? Fue otro de los mejores, ¿no? Delante de un micrófono he visto gente muy buena, ¿no? De los modernos, Paco es bueno, la más bueno, tú estás en el camino de ser uno de los mejores. He visto muy bueno, de aquella época, Brotons, también era bueno, ¿no? Se amanejaba mucho en el lenguaje, pero era bueno, era rápido. Hablamos de periodistas deportivos, ¿no? Bueno, no, de todo en general. A ver, Luis Dolormo ha sido una voz que me parece que fue el inventor de las mañanas, ¿no? Luego Iñaki ha sido posiblemente el más completo, ¿no? El Iniesta, por decir, habría sido Iñaki, ¿no? Y luego, en cuanto como genio, el que más me gusta es Carlos Herrera. Como la parte de genialidad de echar una mañana entera, te puedes reír, te puedes encabronar, te puedes... Es el que tiene más chispa. A mí, una de las ondas más justas que yo vi fue cuando se lo dieron por las coplas de mi ser. Yo, uno de los programas más divertidos ha sido las coplas que hacía Carlos Herrera. Las coplas... Esa chispa que tenía. Cuando a mí me echan de la ser el año célebre, el cabrito me llevó a hacer el inalámbrico... Estamos hablando del 90, del año 90. Yo estaba en la puta calle y él me lleva a hacer un inalámbrico en un recital del Fari. Hay que echarle cojones. Me dijo, ¿tú harías el inalámbrico conmigo? Y yo pensaba que me estaba vacilando. Digo, pero el inalámbrico antiguo, ¿en dónde? En un concierto que tengo un concierto importante. Entonces, yo esto quiero hacerlo bien, ¿sabes? Quiero darle un cariz, esto y tal. Vendrías conmigo y tú, yo narraré el concierto, pero necesito un inalámbrico para que entreviste al personaje y tal. Yo estaba pensando esa... Vendrá Francina a Traspaña, oye. Y dice, ahí en el Teatro Calderón, que vamos a hacer un concierto del Fari. Y bueno, pues ahí me entrevista bien los vestuarios. Joder, hay que conseguir esa cinta como... Entrevistando al Fari y al hijo del Fari, que andaba corriendo todo el pasillo adelante, corriendo... Estaba pensando, ¿te ha quedado alguien por entrevistar? ¿Te has ido de la radio con una espinita clavada, con un personaje que no hayas podido entrevistar? Buah, muchísimo, no te sabría decirlo. ¿El que más? No, no, no. Bueno, muchos, joder, muchísimos. ¿Sí? Buah, claro. Pero no solamente del mundo del deporte, ¿eh? No, el mundo del deporte... No. Ha habido personajes fascinantes que me hubiera gustado, por supuesto. Te hubiera gustado entrevistar al Papa, a Fidel Castro. Me hubiera gustado, para poder preguntarles cosas que, no sé, al actual Papa, me gustaría preguntarle. ¿Qué le preguntarías al Papa? ¿Qué hace usted que no está en Ucrania intentando arreglar aquello, no? Por ejemplo, se me acaba de ocurrir ahora, ¿no? Pero digo al Papa como con mucha más gente, ¿no? Que dices, joder. Pero es que ahora cada vez es más difícil. Yo lo he tenido difícil en la última época. Hubo un tiempo que... Ahora no habla nadie. Eso te iba a decir. Ahora es horrible. Lo habrás notado en tu última época. Yo creo que tú también decides dar carpetazo cuando dices, pero es que esto no es lo que yo hacía. No es lo que yo hacía. O sea, yo no puedo ir cada día y hacer una tertulia de este tema, otra tertulia de este otro tema, otra tertulia... Sin que nadie se ponga. Sí, porque al final convierte la radio en tertulias. Y precisamente eso ha sido una mala praxis también de los actuales presidentes ahora, de los actuales dirigentes del fútbol, ¿no? El evitar que los futbolistas hablen. El prohibir que nadie diga nada. El controlar todo eso. Y yo creo que es un error. Porque con los jefes de prensa se podrían haber hecho muchas más cosas. Un jefe de prensa está para ayudar al futbolista, ¿no? Si tú entras en el vestuario y cuando están todos duchándose le dices, mirad, ha sido mano, ha sido penalti, ha sido esto, ha sido otro. Vamos a decir todo lo mismo. Vamos a tener una idea clara, vamos a marcar esta línea y mirad, toda esta gente que está ahí esperando son trabajadores. Que lo que quieren es que les hagas un mínimo caso para sus oyentes. Si tú te paras y le dices una opinión sencilla y tal, pues ahora si vas como si fueran una cuerda de presos que los están trasladando del penal de Ocaña al del dueso, pues que van todos derechos con una cara de mala leche que te parece que ven un micrófono y parece que te están perdonando la vida. Pues entonces ellos no van a poder hablar bien de ti, te van a ver pues como lo que eres, un chulo engreído, ¿no? Y eso es malo para todos, pero si tú te paras y se paran todos, yo no voy a decir que van a estar una hora, pero según van andando se paran todos y tú coges a uno, el otro a otro y les preguntas y le dices, pues mira, yo creo que no ha sido penalti o ha sido penalti o lo que quieras. Eso ya es una quimera. Eso ya es una quimera. ¿Hablas mucho con Bustillo o no? Sí, con Bustillo y con Edu sí que hablo bastante, sí. Bustillo es un superviviente, o sea, eh... Bueno, pero de la vida, no solo de la radio, de la vida. No, yo digo tuyo. Sí, Bustillo... Todos los días, imagínate, treinta y pico años todos los días, Bustillo que hay, Bustillo que hay por ahí, Bustillo, 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 y Bustillo todos los días como un clavo, macho. Y yo también con él. Sí. Ha sido un matrimonio muy leal, eh. Sí, muy leal. No ha habido cuerno nunca. ¿Nunca? Nunca, jamás. Como debe ser. Pues ha sido un placer hablar contigo. Y mira que le tiraron los tejos a Carlitos, eh. ¿A Bustillo? Sí, a Bustillo. ¿Quién le quiso fichar? Pues mira, a Florentino el primero. Desde Florentino hasta vosotros, cabrones. O sea, ¿qué vas a decir ahí ahora? Dice que quién le quiso fichar. Estuvo dudando, eh. Estuvo dudando, eh. Estuvo dudando, ¿no creas tú, eh? No, no, no. No, es verdad que no. No, es que con Bustillo siempre duda. Porque Bustillo tú le preguntas qué hora es y están dando las 12 en punto de la noche. Y te digo, pues espérate. Espérate. A ver, bueno, pues sí, pueden ser las 12, pero es que ya son ni un minuto. Entonces, con él nunca, siempre tiene esa precisión y es castellano viejo de Palencia y tiene esa socarronería de los castellanos viejos, ¿no? José, ha sido un placer recibirte en el partidazo. Verte aquí de cerca y disfrutar de estos minutos de radio que eran tan habituales y que ahora son tan extraordinarios. Porque claro, esta voz que acaban de escuchar muchos españoles la escuchaban todos los días y ahora ya no hay manera de escucharla. Será porque lo quieres. Llámame por teléfono. Siempre te lo cojo. Vale. Hablaremos. Pues, santes y buenas noches no es de Dios, que decía mi madre. Gracias, Gusserra. Siempre.